Pareciera que la piscina olímpica en Pérez Celedón cada día está más lejana. Un tercer intento de adjudicación fracasó. Con ese panorama en la Municipalidad Generaleña, valorarán opciones junto con ICODER para tomar una decisión sobre el proyecto. En este momento lo hablaremos muy bien con ICODER, a ver qué proceder. Tenemos varios escenarios, eventualmente que sean posibles más recursos, por lo menos para llegar a esa parte de funcionamiento mínima. El cambiar el destino también es algo que podemos tener en el radar, es un escenario probable o posible que también tenemos ahí presente. No obstante, serán conversaciones que tengamos con ICODER porque nosotros somos los responsables de la ejecución de esos recursos y por lo tanto cualquier acción que se haga debe ser en conjunto con los personeros de ICODER. Y es que la intención de adjudicar la obra que fue anunciada en noviembre de 2020 se queda muy por debajo en costos. Teníamos aún así la esperanza que al menos y el hecho de que pudiésemos asignar y adjudicar por líneas, pudiésemos tener por lo menos la fosa y la parte electromecánica, o sea, por lo menos para darle funcionamiento, definitivamente no es posible. Apenas los recursos pueden alcanzar para una fosa, o sea, tener nada más una piscina, un espacio en cemento gris ahí, pero sin ninguna estructura electromecánica que es alrededor de 400, 500 millones de colones. Habrá que esperar para conocer cuál será el siguiente paso en este proyecto, que al día de hoy parece lejano.